Eres mi verdad No hay nada que te dañe la oscuridad Pues cuido yo de arte hasta el despertar Es así, mi amor Al besarte a ti Siento correr descargas de electricidad De una manera siento yo girar Sin parar Es por ti Eres mi verdad Y nada me importa más que tu amar Eres mi verdad Al ver tus bellos ojos despertar Mi amor Eres mi verdad Por siempre Desde ahora Yo de ti seré Eres mi verdad No más preocupación de mi temor Nunca me iré Y te abrazaré No hay nada que te dañe la oscuridad Y juro yo cuidarte hasta el final No hay nada que te dañe la oscuridad 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 Nunca me iré No hay nada que te dañe la oscuridad Y juro yo cuidarte hasta el final Es así Mi amor No hay nada que te dañe la oscuridad Muy en equidad Sí Sí